Horóscopo de hoy, las predicciones de Moni Vidente para cada signo del Zodíaco. No te pierdas el horóscopo. Aries deslíguese de los problemas ajenos ya que pueden esperar para otro momento. En esta jornada, trate de ocuparse de sus necesidades personales. Amor, en caso de que su pareja se encuentre deprimida, trate de animarla. No la obligue para que cambie de actitud, intente brindarle su apoyo incondicional. Riqueza, ya es la hora para saldar sus deudas personales e impuestos pendientes. Evite dejarse estar, caso contrario, los intereses le absorberán todos sus ahorros. Bienestar, seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivió ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día irá desapareciendo esa sensación. Tauro siga manteniendo la confianza en usted mismo, esto le permitirá esquivar todas las dificultades sin demasiado esfuerzo. Continúe encarando las cosas de este modo. Amor, se sentirá angustiado a causa de ese conflicto que ha surgido en su vínculo. Pronto se resolverá y volverá a estar bien con su alma gemela. Riqueza, cuando decida qué es lo que quiere hacer de su vida, le será aconsejable que se proponga metas posibles, y trate de no sobrepasarse con los gastos. Bienestar, su excesivo trabajo y la falta de descanso, podrían ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades. Géminis, su falta de concentración y la dispersión de sus energías harán que no pueda concluir con todas las obligaciones. Concéntrese y ponga atención en lo que hace. Amor, será un día donde los requerimientos de su pareja lo asfixiarán. Trate de darle mensajes claros a su enamorado y su situación amorosa mejorará pronto. Riqueza, desestime los gastos superfluos por más mínimos que sean. De lo contrario, su economía se derrumbará pronto y no podrá sostenerla en el tiempo. Bienestar, ponga atención, ya que tener la luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional. Cáncer, cuando se decida a abandonar su lado egoísta, sepa que tendrá la posibilidad de escalar en todos los aspectos de su vida personal y profesional. Amor, surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita. Riqueza, esté preparado, ya que una suma de dinero ingresará inesperadamente en su capital. Esto lo motivará a realizar compras sin necesidad, evite excederse. Bienestar, si se siente presionado anímicamente, debería recurrir a las terapias alternativas florales. Busque información y pruebe el efecto positivo en su vida. Leo, entienda que no siempre se puede solucionar todo con un cerrar y abrir de ojos. Sepa que deberá avanzar con un paso medido y riguroso. Relájese. Amor, vivirá un encuentro profundo con esa persona que conoció hace poco tiempo. Prepare su corazón, ya existirá la posibilidad de enamorarse más de lo que piensa. Riqueza, despreocúpese, ya que le aprobarán todos los proyectos comerciales que tiene. Sepa que le generará grandes satisfacciones a nivel personal y profesional. Bienestar, si siente que la rutina de toda la semana lo tiene asfixiado. No dude en tomarse un respiro, y organice una salida para esta noche con gente divertida. Virgo, sepa que no es momento para hacer cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contrario, podría cometer una grave equivocación. Amor, prepárese, ya que una discusión por pelo sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama. Riqueza, evite unirse a alguien. Sepa que debe mantenerse libre, de lo contrario, podría correr el riesgo de tener pérdidas y disgustos en su economía. Bienestar, aprenda de mirar a la vida con sencillez para poder disfrutar el momento. Busque la forma para controlar las emociones y no ser prisionero de ellas. Libra sepa que no es momento para hacer cambios en su vida. Tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contrario, podría cometer una grave equivocación. Amor, necesitará cuidar a su alma gemela, de lo contrario, la relación podría deteriorarse. Intente dialogar y ayudarla en los problemas que la atormentan. Riqueza, haga lo posible para no sentirse tan presionado por algunos temas financieros. No se exaspere, con tiempo y responsabilidad podrá cumplir en tiempo y forma. Bienestar, ya que se le presentaron varios proyectos nuevos, sería bueno que empiece a alejarse de esas personas envidiosas que no le dejan alcanzar el éxito soñado. Escorpio después de tantas idas y vueltas, alcanzará la paz interior que tanto esperaba. Sepa que todos los objetivos planificados fluirán sin obstáculos. Amor, sepa que no debe poner en peligro la estabilidad amorosa. Corte con las salidas nocturnas, de lo contrario, su pareja se enojará y podría terminar separado. Riqueza, relájese, ya que sus planes siguen perfectamente encaminados. Pronto recibirá noticias favorables acerca de ese proyecto que tanto le interesa y no pude concretar. Bienestar, aunque se sienta desbordado, hoy intente sostener la paciencia. No se deje persuadir por las provocaciones de terceros, ya que podría salir lastimado. Sagitario intente madurar y evite prestar atención a los juicios ajenos, decida por su cuenta. Si sigue retrasando demasiado sus planes, no podrá llevarlos a cabo. Amor, su corazón se sentirá revitalizado gracias a esa persona tan especial que conoció. Aproveche y abra su corazón que se sentirá plenamente feliz. Riqueza, momento para arriesgarse. Comprenda que si se sigue limitando por miedo a perder, nunca en su vida podrá consolidar y generar nuevos ingresos. Bienestar, en caso de haber comenzado el gimnasio, trate de no exigirse demasiado en las actividades deportivas. De lo contrario, podría surgir algún desgarro. Capricornio solo por este día, lo mejor será que evite los pensamientos negativos que surgen a menudo en su cabeza o se deprimirá demasiado. Amor, clarifique las dudas y profundice su vínculo amoroso expresando sus afectos en armonía. Hágalos a un costado. Si existe algún problema con su familia, júntese para dialogar. Riqueza, esté preparado, ya que un nuevo proyecto llega de la mano de alguien no confiable. Trate de rechazarlos si quiere evitar cualquier problema económico. Bienestar, si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Acuario preparese, ya que se le presentará la oportunidad para hacer cambios extremadamente profundos en su vida personal y social. Amor, su capacidad de seducción y su magnetismo serán fabuloso en los asuntos amorosos. Evite limitarse por miedo. Aprovechelo si está en pareja o si tiene que conquistar a alguien. Riqueza, ciclo para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios en su economía. Entienda que si no cambia la forma de gastar, podría endeudarse. Bienestar, entienda que su organismo le está pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió hace días. Piscis modifique su actitud egocéntrica, no espere que todos los que lo rodean estén de acuerdo con su opinión. Demuéstrele a los demás su apertura mental. Amor, sepa que muchos de los conflictos amorosos continuarán. Tal vez sea la hora para reflexionar, si es que esa relación es grata para su vida amorosa. Riqueza, resguarde las finanzas y no arriesgue su capital si desconoce el proyecto. Muchas veces los negocios que ofrecen ganancias rápidas pueden llegar a perjudicarlo. Bienestar, cuando regrese de su trabajo, salga a caminar solo. Esto, le distenderá el sistema nervioso y logrará terminar bien el día libre de preocupaciones. Aquí puedes ver la suerte para este día. Números, signos y color. Clic aquí. Gracias. 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 Gracias.